Aquí tocaban el acordeón, pero como confiarnos ha sido, ya no importa la cuestión. Y lo bueno es que está grabando a 9.20, ahora sí que está aquí, se armó, va a salir el americano, me hago hacer favor, la vía chiguena, a la música del mundo, a la radio 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 del mundo. Y ahora nos sigo a las nueve de la mañana, vamos, en el campo de la radio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!